Pasan las horas, no puedo dormir Vivo un insomnio aquí en mi corazón Salgo a la calle sin rumbo y sin fin Ruego para ver si regresas a mí Si regresas a mí Es que tú eres demasiado, tú mi reina me has flechado Tu ausencia me ha afectado Yo no sé qué voy a hacer pa' ganarme tu querer Si supieras que contigo quiero más y más Y tu amor es una fiesta para celebrar Si supieras que en mi vida no eres más y más Sigue siendo, sigue siendo La que me sube y me va a dar al cielo Oh, 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 la que me sube hasta el cielo Oh, 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 la que me sube hasta el cielo Si tu silencio yo quiero escuchar Solo a tu lado quiero despertar Es que tú eres demasiado Tú mi reina me has flechado Tu ausencia me ha afectado Yo no sé qué voy a hacer pa' ganarme tu querer Si supieras que contigo quiero más y más Y tu amor es una fiesta para celebrar Si supieras que en mi vida no eres más y más Sigue siendo, sigue siendo La que me sube y me va a dar al cielo Oh, 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 la que me sube hasta el cielo Oh, 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 la que me sube hasta el cielo Oh, 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 la que me... Si supieras que contigo quiero más y más Y tu amor es una fiesta para celebrar Si supieras que en mi vida no eres más y más Sigue siendo, sigue siendo La que me sube y me va a dar al cielo La que me sube hasta el cielo Con café Y la tuve La que me sube hasta el cielo